hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de marco blanco oficial si la primera vez que veis un nuevo vídeo no os olvidéis de suscribiros dale like y activa la campanita bueno bueno marcos no sabe nada sube 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 ahí marco no sabe nada pero en el vídeo de hoy le traigo un super hiper mega reto como ya estáis como habéis podido ver en algunos de nuestros vídeos estamos de nuevo en nuestro hotel favorito de Belal Madera en Málaga en el Sunset Beach Club que nos encanta bueno antes que nada os voy a enseñar las fichas que tenemos desde nuestro salón pero marco corre corre vamos vamos mirad que pasada de vistas aquí está marco y mirad cómo se ve el mar tenemos el mar y las piscinas bueno pues después de enseñaros nuestras super hiper mega vistas le voy a explicar al marco el juego de hoy vale marcos hoy vamos a hacer un super escondite extremo que tienes que buscarlo vale con un tiempo limitado evidentemente y que los que encuentres te los queda para ti para siempre para siempre para siempre trato hecho trato hecho bueno chicos pues si queréis ver dónde escondido cada popi como escondite extremo si marco encuentra a todos no encuentra ninguno encuentra dos tres cuatro uno o los que encuentre quedaros con nosotros bueno marco ya estamos aquí de nuevo pero antes de comenzar con el juego te voy a dar algunas pautas vale la primera es que no he escondido ninguno fuera la terraza vale o sea la terraza de mi habitación y la terraza del salón están totalmente prohibidas son zonas prohibidas a la primera vale y luego también la segunda y la última es que están todos los popis dentro de nuestro apartamento de este hotel vale no hay ninguno fuera o sea no podemos salir fuera porque están todos aquí dentro vale que va a los pies porque está dando el suelo en el suelo así que estaba calentito el suelo así que hace calor hoy es bueno y la tercera que no es una norma que es un premio que es como te he dicho antes que los popis que encuentres te los queda y el segundo premio es que cuando los encuentre nos vamos a la piscina bien lo ha dicho dudoso no pues si pues si ese era ese era el premio marco me estoy dando cuenta de que tienes cara de dormido todavía bueno marco pues eso vale dos premios todos los popis que encuentres para ti y cuando encuentres los popis nos vamos a la piscina vale que hace un calor tremendo otra cosa otra cosa marco hay algunos popis que se ven a simple vista y otros popis que no se ven vale 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 pues te voy a contar hasta el 3 y comienza el programa otro vale preparado 3 2 1 a buscar que no lo encuentras que no lo encuentras que no lo encuentras vamos vamos y vamos oh Pero... ¿Ha visto otra? No. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Se gusta el bumbi. Lo ponemos aquí. Ay, caliente, caliente. Caliente, caliente, caliente. Frío, 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 frío. Caliente, 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 caliente. Caliente, caliente, caliente. Y... ¡Vamos por ser bumbi! ¡Tercer bumbi! ¡Marcos! ¡Ya estoy aquí! Sí, pero Marcos, que te quedan cerrado. ¡Corre, corre, corre! Te quedan dos, dos, dos bumbis. ¡Estoy aquí, hola! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, Marcos! Además, si no hubiera... ¡Ay, de verdad, déjame! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Eso es, ya! ¡Vamos! ¡Cuarto! ¡Copi! ¡Eso es, ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Te queda uno! Te voy a dar quince segundos, ¿vale? ¡Tres! ¡Osturo ya! ¡Quince! ¡Catorce! ¡Trece! ¡Doce! ¡Oce! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! 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 ¡Cuatro! ¡Corre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Choca! ¡Guau! ¡Lo has encontrado campeón! ¡Marcos! ¡Blanco! ¡Ostia! ¡Choca! ¡Bueno chicos! ¡Aquí tenemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Que estos popis ahora mismo ya tienen nombre! ¡Y es de... ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Bueno Marcos! ¡Como lo prometido es deuda! ¡Dime! ¿Qué quiere decir? ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Oficial! ¡Hola! ¡Marcos! ¡Oficial! ¡Escuchame Marcos! ¡Como lo prometido es deuda! ¡Aparte de estos popis que van a ser para ti! ¡Vale! ¡Te voy a decir! ¿Quieres puesto el bañador? ¡Sí! ¿Quieres puesto las calzones y debajo el bañador? ¡A ver que sí! ¡Pues despide el vídeo porque te has ganado un baño en la piscina! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que nos vamos! ¡Y bueno chicos! ¡Hasta aquí el vídeo! ¡Chao, chao! ¡Dale un like! ¡Suscribiros! ¡Y activa la campanita! ¡Adiós hasta el próximo vídeo! ¡Muchas besos! ¡Muchas besos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!